Por estar en donde estoy, no fue nada pedada y no quiero que el dinero de hoy Al llevarse lo que con sudor gané, y quitarme lo que poco a poco yo logré Callados, que ahora a mi me toca hablar, muchos tuve que aguantar Pero el karma pronto llegará, uno a uno yo me los voy a aclarar Se los voy a demostrar Y para que hacen tanto peor si ustedes nunca creyeron que yo iba a sobresalir Ahora que miran el esfuerzo, quieren quitarme este puesto que luché pa' conseguir Ya se les acabó el juego, mil mamadas que hicieron Ya no podrán detenernos, poco a poco seguiremos Avanzando brindo por donde he llegado y por lo que me ha costado Pensé que traigo mi trono y en la cima lo pondré Y lo van a ver Tanto fueron los que me tiraron por intentarme vencer Y sigo de pie, con estómago que cerraré No me callaré, sin copiarle a nadie lo logré Y yo si le chingué Saludos carnal Fabián, estamos al cien, ya se lo saben Que no puedo comprender como me quisieron ya La vez abajo me quieren ver, el mundo gira y la moneda también De arriba los miraré, conmigo, no más los de mi clica No mucha bola con más, quieren boca en boca luego hay Rumores que la gente suele hacer, ninguno me va a poder Ya se les acabó el juego, mil mamadas que hicieron Ya no podrán detenernos, poco a poco seguiremos Avanzando, brindo por donde he llegado y por lo que me ha costado Sigan de mi mal hablando que en la cima yo aquí estoy muy bien Y lo pueden ver, tanto fueron los que me tiraron por intentarme vencer Sigo de pie, con estomado que acerraré No me callaré, sin copiarla a nadie lo logré Seguiré Y seguimos ¡Gracias!